Ante las autoridades se entregó Jonathan Camargo Segura de 22 años, compañero sentimental y señalado de ser el determinador de la muerte de Yuleida Manosalva Rodríguez de 45 años. Apenas sucedió el hecho, se aperturó la noticia criminal, la investigación judicial con fiscalía, la SIJIN, ya se tiene ubicada la persona, ya hay que manifestar en este momento que este joven de 20 años se presenta ante la SIJIN y obviamente con la SIJIN se coordina todo para que sea presentado ante la fiscalía. Un hecho de intolerancia, un tema intrafamiliar, la cual pues se desencadena con la muerte de su pareja y pues lo importante es que ya frente al tema judicial ya esta persona una vez que se presenta se inicia todo el tema del marco del debido proceso para su judicialización y lo que determine las autoridades. Jonathan Camargo Segura se entregó ante las autoridades indicando que era el responsable del asesinato de Yuleida Manosalva Rodríguez, hallada en su vivienda ubicada en el barrio El Prado con varias heridas con arma blanca. El presunto homicida se presentó en la unidad de reacción inmediata en compañía de su progenitora. Según se conoció, la víctima y el homicida tenían una relación sentimental. Ambos estuvieron internados en un centro de rehabilitación llamado Sion. Yuleida estuvo internada por problemas depresivo y Camargo por problemas de drogadicción. Según se conoció, Yuleida le reclamó al agresor por la venta de un ventilador y este, en medio del altercado, decidió propinarle varias heridas ocasionadas con arma blanca y cuando la vio sin vida se marchó del sitio. Sí, fue por arma blanca, desafortunadamente es un tema lamentable, repito, múltiples heridas con arma blanca. Obviamente todo el material probatorio, todos los indicios, las pruebas, las evidencias, todas se dejaron en su momento a disposición, coordinación con la fiscalía se dejaron a disposición y eso hace parte de todo el proceso judicial y ahora más aún que la persona se presenta. ¿Cuál fue ese hecho de intolerancia que desencadenó la muerte de la joven? Bueno, un tema intrafamiliar, un tema de intolerancia al parecer, un tema de agresión y de riña entre la pareja que desencadenó lamentablemente y de una manera inexplicable pues y por intolerancia a la muerte de la mujer. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.